Bueno, muy buenas noches, Bea. Libre, libertad, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy feliz de estar aquí. Yo siempre me he sentido muy libre para amar, sentir, hablar y hacer lo que he querido y viajar y elegir la pareja maravillosa que tengo, así que yo, esto va conmigo. Mujeres libres, pedazo de libro que te has marcado, que nada lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal este proyecto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ahora aquí en Madrid de promoción con él y es un libro con 12 historias de mujeres espectaculares que existieron y que hicieron unos avances muy bonitos. Seres humanos, porque son mujeres y un hombre. Y me apetecía hablar de ellas porque no tuvieron el reconocimiento y del hombre porque tiene una situación muy especial y pues nada, habla sobre todo de personas que no aceptaron el no y siguieron luchando y me ha servido mucho a mí para inspirarme, para evolucionar y estoy muy contenta de estar promocionándolo ahora. Bueno, ya nos contarás dentro de un poquito mucho más de ese libro. Esta noche es de fragancias. ¿Cuál sería la tuya favorita? ¿Una fragancia con la que te quedes? ¿Quizá un recuerdo? A mí me gusta mucho el jazmín como flor y me gustan mucho los perfumes que tienen madera. Y en general me quedo siempre con los olores más dulces que los cítricos. Madre mía, qué técnica me he puesto. Esto como muy técnica, sí, sí. Pero bueno, me ha salido así. Bueno, ya para finalizar, Dua Lipa. ¿Cuánto de fan es Beatriz Luengo de Dua Lipa? Me encanta. O sea, Dua Lipa es actitud, libertad y yo creo que ha venido, o sea, siempre viene como una estrella del pop internacional a marcar un cambio de, pues eso, en el pop. Yo creo que Rihanna marcó un punto muy fuerte en un momento y ahora yo creo que Dua Lipa ha marcado esta generación y me encanta conocerla. Estoy con muchas ganas de conocerla. Tú también has marcado muchas generaciones. Muchísimas gracias, Bea, y disfruta de la noche. Gracias, bonita, que estés muy bien.